Durante la mañana de hoy comenzó el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor, tal como se denominara al acuerdo entre los gobiernos sudamericanos para perseguir opositores políticos fuera de sus propios países. Entre los 25 procesados se encuentran el ex represor Jorge Rafael Videla, Santiago Riveros y Reinaldo Viñone. Según consta en la causa, en la Argentina fueron 106 víctimas, de las cuales la mayoría eran ciudadanos uruguayos que fueron trasladados al Centro Clandestino de Detención Automotores Orleti. Entre los presentes figuran la periodista e investigadora Estela Caloni, la primera en abordar este tema y cuya investigación forma parte del cúmulo probatorio sobre el cual gira esta causa. Este juicio es pionero porque en realidad está tomando varios países. Acuérdense que primero empezó a actuarse en España, el juez Baltasar Garzón empezó con el tema cuando no se podía tomar acá. Después también hay juicios en Italia, el juicio de Italia es muy importante. Entonces nosotros tenemos que marcar muy bien que esta operación Cóndor, la firma, la institucionalización de la operación se hace en noviembre de 1975 en Santiago de Chile. En ese momento ya se hace la firma, ya todos comienzan a actuar, diríamos, en conjunto y cuando llega la dictadura militar acá ya está perfecto todo para actuar ilegalmente. Y esta operación abarcó a Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, pero tuvo la colaboración de otros países, sobre todo los servicios de inteligencia de la DICIP venezolana, de Perú, una bastante directa fue la colaboración y la colaboración de Ecuador y de otros países como Colombia, del que todavía se sabe muy poco, pero sí colaboró. Abarcaría un genocidio latinoamericano, porque si uno saca las cuentas de las víctimas que ha habido en América Latina, solo entre esas dictaduras, más las luchas contra las dictaduras de Somoza y todo, aquí hay más de un millón de muertos. En un periodo, en el siglo XX ha habido un genocidio. Las víctimas eran elegidas muy especialmente, porque eran dirigentes importantes, personalidades importantes. Acá murieron el presidente Juan José Torres, mataron de Bolivia. Acá murió Germán Michelini, Gutiérrez Ruiz, es decir, eran dirigentes importantes. Pero después en Argentina también entró otro tema, que era el tema del dinero, y entonces fue grave la situación. Ahí nació Orleti, de ahí aparece Orleti, que también ya hay un juicio. Por eso les digo, es un juicio pionero que tiene muchos elementos, y Argentina en el 2001, en este juicio también, se determinó que los dictadores del Cono Sur habían constituido una asociación ilícita para torturar, matar, secuestrar, y eso fue muy importante, porque ya dejó marcado, aunque no los extraditaron a los dictadores, ya han muerto Banzer, Pinochet, Stroessner, pero de cualquier manera ha quedado al descubierto. ¡Gracias!